El de generar trabajo, el de generarle políticas de seguridad a la gente, obviamente en el caso de Santiago encontrarlo y encontrarlo con vida. Lo que no podemos es seguir permitiendo que dos fracciones políticas sigan fracturando a la Argentina en nombre de la ideología, en nombre de los negocios. Dos bandas pelean por el poder y nos están destruyendo como país. ¿Y cómo se convierte? Parándose por arriba, planteando ideas como las que venimos planteando que tienen que ver con poner la economía en marcha, a partir de bajar impuestos, con el liderazgo de un equipo económico que lleva adelante a Roberto Labania, el de plantear políticas de seguridad que establecen desde la posibilidad de allanar sin más los lugares que venden droga. Peteco me decía, acá en Varadero tienen detectados 25 lugares de venta de droga. Están matando a los pibes. Tenemos que permitir a los fiscales que puedan allanar sin tener que darle lugar a la policía, al juez, sin tener que precisar de una denuncia de un vecino que después tiene miedo a las represarias. Me parece que esos son los temas importantes. ¿Cuánto más vamos a seguir viendo callados, atónitos, este espectáculo dantesco del gobierno tirándole violencia al kirchnerismo y del kirchnerismo tirándole violencia al gobierno? ¿Cuánto tiempo más tenemos de soportar los argentinos? Vuelvo a repetir, ningún país creció en medio de la pelea, de la división y de la fragmentación. Todos los países que crecieron, que generaron trabajo, que le dieron seguridad a sus vecinos, a sus ciudadanos, lo hicieron a partir de unificarse como patria, a partir de definir un proyecto de país y de ponerse todos a trabajar alrededor de ese proyecto de país. La mayoría de los argentinos quieren vivir en paz, quieren vivir sin miedo. Y la verdad es que yo creo que un día la Argentina va a ganar la clase media, la que no es parte de estas peleas mentirosas a las que nos quieren someter, que lo único que hacen es meterle miedo a la gente. Sergio, en lo puntual hablaste con gente de Varadero y también hicieron, como decías vos, el reclamo por la venta de drogas con 25 lugares que les decía Peteco, identificados, además de eso también el juego clandestino, y también hablaste con el presidente del Centro de Jubilados. Sí, un poco, ustedes saben que nosotros para los jubilados estamos planteando una medida muy sencilla que tiene que ver con distribuir la plata que hoy tiene el ANSES. El ANSES tiene 55 mil millones de dólares en caja, gana 211 mil millones de pesos al año. Lo que queremos es que el jubilado una vez al año cobre parte de lo que gana el Fondo de Garantía, porque es plata de los jubilados. El año pasado, con la ley que venimos planteando, cada jubilado de Varadero hubiese cobrado 13 mil pesos más a fin de año, que le hubiesen venido muy bien al comercio de Varadero, que le hubiesen venido muy bien a la actividad económica de Varadero, y le hubiesen venido muy bien a los jubilados, para que no estén mendigando para llegar a fin de mes. Es un jubilado que alquila y que a lo mejor tiene una enfermedad crónica, hoy tiene que andar, dependiendo de que un familiar le dé un pesito más o un pesito menos para llegar a fin de mes. El motivo de la campaña. Muy bien, bueno.